Evangelista, que bien rompe la línea, la recepción con gran técnica, el toque en corto puede ser el primero, gol, golazo, gol, gol, gol de rayadas, fútbol. Recibe, está en la media vuelta, va con Dani Solís y Dani Solís abre a la derecha para Evangelista, qué belleza de jugada. Golazo, Charlie. Sí, un gran gol. Esta jugadora con el número ocho marcó el primer tanto en la semana anterior en el triunfo como visitante de 3 por 0 y además fue considerada dentro del once ideal de la última jornada. Yo veo la verdad muy bien al equipo de las rayadas y sobre todo se entienden por el costado de la derecha, observamos cómo van tejiendo las jugadas y cada vez lo hacen mejor. Y Sergio, ese gesto técnico...